...sino en medidas de tipo estimular la buena conducta y eso se estimula con educación, con participación. Y ya sé que eso es un trabajo a medio y largo plazo, pero eso es el efectivo. Este informe es estructural, no es coyuntural. Lo que pasa es que lo coyuntural pesa mucho. Y eso lo saben ustedes como periodistas que preguntan sobre lo que pasó la semana pasada o lo que ha pasado esta mañana. Eso es coyuntural. Aquí el punto de mira está puesto a 5, a 10 años. Entonces cuando decíamos, se ha hecho un diagnóstico en el momento adecuado, mire, una enfermedad tiene una etapa, que el término que utilizamos es pródromos, que es lo que está empezando a ocurrir. Cuando uno la coge con diagnóstico precoz en lo que es esa etapa inicial, las cosas van mucho mejor. Eso es lo que estamos proponiendo hoy. ¿Cuánto tiempo se tiene para que esto sea todavía un diagnóstico precoz y se pueda tratar? Esa hipótesis implica otras hipótesis. Y es, ¿se toman medidas, no se toman medidas? Si no se toman medidas, la impresión es que dentro de 5 o 10 años no podremos mantener nuestro sistema nacional de salud. Y eso me parece que es imperdonable. Es decir, que nosotros como generación disfrutemos de unos servicios que vienen del trabajo de otros y no seamos capaces de pasarle eso a la siguiente generación, es un compromiso que creo que no podemos aceptar. Tenemos que ser capaces, esta generación, los que estamos aquí, de que el sistema nacional de salud pueda pasar, ese patrimonio pueda pasar sin hipotecas a la siguiente generación. Hablaba de que copago ahora, ¿no? Que hay que hacer otras cosas antes. ¿Cuáles son esas cosas que hay que hacer? Básicamente, la idea de corresponsabilidad. Corresponsabilizarnos los agentes, todos los agentes, en la buena gestión del sistema. Y todos los agentes somos los pacientes, los profesionales, la propia industria. Eso va a ser mejor para la sostenibilidad que esas medidas que de vez en cuando se oyen, que parecen la panacea, y no lo son. Los agentes lo han dicho muy claramente. El copago no es la panacea de la sostenibilidad. El problema de la sostenibilidad es estructural. Entonces tenemos que empezar a tomar otro tipo de medidas. Igual que no es una solución, como no lo fue hace cinco años, la inyección de siete o diez mil millones de euros para resolver ese déficit. Si tenemos una estructura que genera el déficit, dentro de cinco años volveremos a tener eso. Por lo tanto, tenemos que hacer cambios estructurales. Si me pregunta cuáles, lo que le tengo que contestar es vamos a sentarnos todos y a empezar a discutir ese tipo de medidas. Buena gestión. Siempre pública, critica la gestión privada, es mejor la privada. Yo, de entrada, he hecho una declaración de principios que creo que es obligada cuando uno reaparece después de dos años en el laboratorio, que es donde he estado además. Yo creo que es bueno que ustedes sepan que yo he estado dos años en el laboratorio publicando trabajos y consiguiendo proyectos y montando mi equipo de investigación. Eso es lo que yo he hecho durante dos años. Estos son seis sesiones de tres horas, algunos fines de semana, y esas horas que uno va sacando para poder contestar y que forman parte de ese compromiso social que tenemos todos los ciudadanos. Y si ha sido ministro, el compromiso es más grande. Por lo tanto, cuando lo que se plantea es qué podemos hacer o hacia dónde van las cosas, en realidad lo que estamos diciendo es aquí está un diagnóstico que creemos que es bastante representativo. Porque miren la primera afirmación que he hecho, que es el listado de participantes es lo que le da solidez. Bernat Soria ha aceptado poner su nombre, por lo tanto, hipotecar su nombre, para decirlo claramente, en esta propuesta. Pero yo me convencí de que el proyecto era viable cuando esas 35 personas me dijeron sí a la invitación. Y fue mayoritaria. Y dentro de ese informe hay propuestas para decir discutamos modelos de gestión. Esa pregunta está abierta. Lo que decimos es que el Sistema Nacional de Salud es un patrimonio público. Pero es un sistema en el cual la interacción con el sector privado se ha hecho y se continúa haciendo. Por lo tanto, si alguien tiene propuestas para que ese patrimonio sea más sostenible y esas propuestas van en un sentido o en otro, porque pueden ser propuestas de tintes distintos, pero no necesariamente contrapuestas, adelante. Eso es un tema abierto. O sea, los participantes no han dicho modelo público, sanidad pública, significa que todo lo que ocurre sea público. Si es que ya no lo es. La prestación farmacéutica es privada. Muchas prestaciones están concertadas. Hay hospitales privados de titularidad pública. Hay hospitales públicos gestionados por una empresa privada. Tenemos muchos modelos y es bueno analizarlos y ver cómo van, porque al fin y al cabo lo que tenemos que garantizar es que el ciudadano recibe la atención. No me voy a enfadar, no se preocupe. Lo que hemos hecho, en realidad no debería de contestar preguntas personales, porque igual que el informe Abril Martorell no habla de Abril Martorell, el informe Bernat-Soria no es sobre Bernat-Soria. Es sobre el Sistema Nacional de Salud. Yo he tenido la sensación contraria de que ABO trabajaba para mí, porque ABO te ha puesto unos recursos sin los cuales yo no hubiera sido capaz de llegar hasta aquí.